¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Misty y en este vídeo os traigo otro vídeo de noticias de GTA V Live. La actuación de Black Friday ya ha comenzado. Vamos a ver las fechas, qué descuentos hay y cuáles recomiendo comprar. Pero antes de empezar, no olvides apoyar el canal dejando un fuerte like en este vídeo y suscríbete al canal si es que eres nuevo. Haciendo esos dos sencillos pasos, eso significa que sé que os gustan los vídeos y queréis ver más. Con eso dicho, iniciemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este avión tiene una habilidad y cuando estás a una cierta altura no te venden el mapa, llamándolo un avión sigiloso. Si la habilidad de estar fuera del radar no te interesa, pues mejor ahorrate esos millones y cómprate otra cosa. El siguiente es, en mi opinión, uno de los mejores vehículos del juego. Ya lo conocéis, el Toreador. El Toreador es una locura. Está rebajado de 3.660.000 a 1.8, un 50%. Es un vehículo especial que tiene su propio turbo que se recara cada muy pocos segundos. También resiste a un par de misiles. Tira también sus propios misiles con mucho, mucho buen aim. Y también se sumerge por el agua. Por lo tanto, es un todo en uno. Lo que le falta es volar. Pero aparte, esto es una locura. Si no lo tienes, cómpralo 100%. Eso yo te diría que es el mejor descuento de todo la semana. Uno, pues que sí que vuela. Es el que tenemos aquí a continuación. Y eso es el Deluxo. Un coche bastante viejo y en Headline, pero no falla igualmente. Como el Toreador tiene muy buenos misiles. El tracking en los misiles es clave. Hay algunos vehículos que los misiles fallan o no van directo. Estos misiles de este vehículo van de una y nunca fallan. Lo tienes de bajado a un 50% de descuento. Y recuerda que este vehículo vuela. Le das a la X y se activa el modo de volar del vehículo. Y es la hostia. Y por su gran precio de esta semana de 1.775.000 en vez de 3.5. Podrías pensar en comprártelo. Ya que la rebaja es increíble y lo vas a usar varias veces. Este descuento la verdad que no es del todo muy recomendable. El Chernobog para empezar pues debes almacenarlo en unas instalaciones. Por lo tanto, si no tienes instalaciones deberás comprártelas y la cosa te saldrá cara. Es un vehículo que lanza misiles básicamente. A una misión la habréis probado. Es bueno, sí, pero la verdad que no se suele usar bastante. Y por el precio que tiene, la verdad que no lo recomiendo mucho comprar. Seguimos con el descuento en la Oppressor normal. Es una Oppressor que mucha gente no suele usar. Pero una de las que te inviertes a utilizar verás que es muy útil. Y te vas a divertir mucho. Es una moto muy chula de usar. En la parte trasera tiene un propulsor que tú activas. Y después le das a la X. Activas las alas, digamos. Y pues empiezas a volar lo que tú quieras. Puedes usarlo para ir muy lejos. Mucha gente dice que es peor que la MK2. Depende de cómo lo veas. A mí en mi caso ahora mismo estoy prefiriendo usar la Oppressor normal que la MK2. Porque en mi opinión creo que es más divertido. Pero bueno, si no lo tienes aprovecha el descuento ya que es una moto muy buena. El próximo descuento está en el coche más caro de todo GT5 Online. Que no mucha gente lo usa. Pero eso es el Ruiner 2000. Redajado de 5.745.000 a 3.4 millones. Aún está muy caro. ¿Lo vas a usar ahora mismo? Probablemente no. Piensa que este vehículo tiene un paracaídas. Que una vez actives el salto. Puedes activar el paracaídas si quieres. Siendo en estos por 3.4 millones. Aún no del renta del todo. Tiene misiles también. Le puedes añadir misiles y toda la cosita si tú quieres. Pero claramente pensar es lo mismo que dije con el yate. Si tú quieres que lo vas a comprar en el futuro. Aprovecha descuento y cómpralo. Ya que si no 5.7 millones es una bestialidad. Aunque personalmente yo no lo compraría. Aún pues estoy llorando de los 6 millones que me gasté en ese vehículo. Ya que lo he usado simplemente dos veces. Y la inversión no vale la pena. Aquí tenemos dos muy buenos. Uno es el Scrum Jet que está debajado de 3.5 millones a 1.700.000. Un 50 muy bueno. Y otro bonito 50% en la opresor Mark II. El Scrum Jet es un coche que básicamente tiene un salto y un turbo. Es uno que la gente usa para divertirse. Ya que es la hostia. Aparte esto viene con misiles por si quieres. Misiles bastante buenos. No tiene el mismo sistema de trazo digamos que el toreador o que el deluxo. Pero igualmente están muy bien. Es un vehículo que si tienes los millones suficientes. Este deberías comprar al 100%. Y lo mismo con la opresor Mark II por 1.482.000. Perdón. 452.500. El 99% del juego usa la opresor MK II. Y muchos a diario. Ya sea por movilizarte. Por grifear. Por hacerte el rata. Lo que veas. Pero deberías aprovechar al 100% la opresor MK II. Por solo 1.4. Básicamente 1.5 millones. Recuerda que si quieres ponerle los misiles. Debes tener el Terrorbyte. Sin eso no le puedes añadir los misiles. Si solo lo quieres para moverte de un lado a otro. Pues eso no te importa. Pero si quieres por ejemplo grifear. O quieres por ejemplo tenerla para defenderte. Recuerda. Debes comprarte el Club Nocturno. Con el Terrorbyte. Y luego puedes añadirle los misiles desde el Terrorbyte. ¿Qué descuentos de aquí? Pues bueno. A ver. 6 millones igualmente para un avión de oro. No se lo va a gastar nadie. No vale la pena. Luego el Swift Deluxe tampoco es que valga mucho la pena. Es un color oro. Si tú quieres un vehículo con color oro. Vete a los Santos Customs. Y hasta no necesitas un avión de 6 millones de color oro. El Swift también lo puedes comprar. Que solo está por 960 mil dólares. Eso está bastante bien. Está un poco rebajado. Un 50%. Pero honestamente hay mejores vehículos. Y no te recomendaría comprar ninguno de estos tres. Y por lo que sería el Luxor. Pues bueno. Si lo quieres. Vete al aeropuerto. En el aeropuerto encontrarás 10 mil tirados por los hangares. Y así de paso te ahorras un millón. Por lo tanto te recomendaría no comprar este tampoco. Y por Black Friday. En el secondary motorsport. Se han añadido 3 más. Uno es el Benefactor SM722. Un muy buen coche. La verdad es muy nuevo. Tuneos muy chulos. Y la verdad que corre bastante bien. Luego tenemos el Pegasi Torero XO. El Torero XO es un debes comprar. Vale. Es nuevo por 1,7 millones. Te ahorras un montón de pasta. El XO es uno de los mejores. Yo creo ahora mismo. Supers. Es Dios. Y el LM87. También parte del nuevo DLC. Que hemos tenido hace un par de meses. No está mal. Pero el precio de 1,7 millones. Depende si te usa estéticamente o no. Lo recomendaría. Por lo que corre simplemente. Pero los dos que recomiendo más. De estos cuatro. Son el SM722. Y el Torero XO. Recuerda que el de abajo. Todo el OVNIS EGT. Ya forma parte de la semana normal. Y se queda hasta el próximo jueves. Realmente estos son recomendaciones por mi parte. El quien lo quiera escuchar. Que se compre lo que quiera. Ya que estos hay ponidos. Como dije. Hasta el 28. Es decir. Estamos a viernes hoy. Hasta el 28. Si quiera tenéis 3 días. Ahorrar millones. Compráoslos. Pero no se pasen tanto. Recuerda que aquí un par de semanas. Tenemos DLC. Y eso va a ser caro. Vénganlo en cuenta. Con esto dicho. Si este video te ha servido. Y querías ver más videos de este estilo. Recomendando cositas. Compras, recetas, descuentos. Déjame un fuerte like. Es totalmente gratis. Y suscríbete al canal. Si es que eres nuevo. Y eso es todo por este video. Noticias. O video de recomendaciones. Como quieras llamarlo. Un gran saludo. Muchas gracias por verme. Un tal Discord. Link en la descripción. Un saludo. Y adiós. Un saludo. Un saludo.